Hola, ¿qué tal? Soy Israel Herrera Peralta, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 151 Toluca. En esta institución desempeño actividades académicas para apoyar a los futuros formadores y a los docentes de educación básica, media superior y superior en sus procesos de formación y de actualización. También participo como tutor virtual en cursos del Sistema Nacional del Desarrollo Profesional Docente, mejor conocido por sus siglas como SINADEP-CENTE. La propuesta del SINADEP-CENTE cuenta con grandes fortalezas debido a que, en su misión, visión y líneas de acción, proyectan a nuestro sindicato como una organización de participación social que responde a las políticas del siglo XXI y en particular a los planteamientos de la Reforma Educativa, asumiendo como compromiso con la sociedad ofertar una educación de calidad con estricto apego a los principios filosóficos del artículo 3º de nuestra Constitución. Ahora quiero compartir con ustedes algunas experiencias del trabajo que se ha venido realizando en el CENTE, sección 17 del Valle de Toluca, de la que soy miembro activo. Junto con otros compañeros docentes hemos formado un colegiado de tutores virtuales certificados por la Organización de Estados Iberoamericanos para impulsar y participar en el proyecto CENTE SINADEP, con la intención de que los docentes que lo juzguen necesario puedan acceder a información, apropiarse de conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes para reflexionar, argumentar e innovar sus prácticas educativas y enfrentar los desafíos que impone la Ley del Servicio Profesional Docente. Con esta modalidad de aprendizaje de la plataforma CINADEP CENTE y aprovechando las bondades de la comunicación por Internet y de la conectividad en cualquier parte, tenemos la oportunidad de compartir experiencias y trabajar de manera colaborativa con docentes de diversos estados de la República Mexicana que se inscriben en alguno de los cursos de ingreso, promoción y permanencia en el servicio docente sin importar las distancias ni los tiempos. A más de un año de haber asumido el compromiso de trabajo con el profesor Gustavo Micho y Micho y de aceptar la invitación del equipo de coordinación seccional del CINADEP CENTE en el Valle de Toluca, he participado de forma permanente en los procesos de fortalecimiento académico, compartiendo experiencias con los participantes de los cursos virtuales y brindándoles acompañamiento para que no se sientan solos en los procesos, que generen aprendizajes y confianza y que favorezcan habilidades digitales que le serán de utilidad para mejorar sus prácticas educativas y en la comprensión de la evaluación del desempeño docente. Por la manera en que está estructurada la plataforma CINADEP CENTE y sobre todo por los temas que abordan en sus contenidos, les recomiendo ampliamente y a la vez hago una extensiva invitación para que se sumen a este gran proyecto de nuestro sindicato, que pone al alcance de todos sus docentes recursos actualizados para su formación permanente. Eso es todo.